Wilson Rodríguez, como presidente de los gobiernos parroquiales de Pichincha, viajó a Esmeraldas a una reunión con la ministra de la Política, Betitola, donde se toparon temas concernientes a los gobiernos autónomos descentralizados. Esta reunión se trató de llegar a acuerdos, ya que la ministra de la Política es la representante de los GAT, donde hubo prefectos, hubo alcaldes y hubo presidentes de los gobiernos parroquiales y también de las asociaciones de gobiernos parroquiales. En este caso de Pichincha fui como representante de la asociación de gobiernos de la provincia de Pichincha, donde tuvimos reuniones, hicimos mesas para ver cuál va a ser la coordinación a futuro con los diferentes GAT. Más la ministra pidió que todos los GAT tienen que estar unificados, unidos, tienen que trabajar en concordancia, ya que los consejos provinciales y los municipios y los gobiernos parroquiales tenemos que tener la misma secuencia de obras. En este caso, si vamos a hacer un asfaltado, primero entra el municipio para lo que ve del alcantarillado, para ver algunas cosas básicas, que es competencia del municipio, después entra el consejo provincial con el asfalto. En este caso, los gobiernos parroquiales también presupuestamos recursos pequeños para la terminación de algunas obras. Entonces, lo que pidió la ministra es que todos los GAT tienen que trabajar unidos para que haya un buen desenlace de obras en todas las provincias, ya que hemos tenido algunos tropiezos con algunos municipios, ya que no nos han tomado mucho en cuenta, no se ha sociabilizado, no se ha llegado a llegar a acuerdos con la ciudadanía y a priorizar entre los tres niveles de gobierno. Entonces, ¿qué pidió la ministra? Que todas las cosas, todas las priorizaciones, tienen que hacerse en conjunto con todos los GAT o los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, fue una reunión muy fructífera donde la ministra prometió que igual va a haber más recursos para los gobiernos autónomos y nosotros como gobiernos parroquiales tenemos la necesidad de más recursos, ya que los recursos son mínimos. En este caso también hay que agradecer al presidente Rafael Correa que ahora sí tenemos presupuesto, pero no es necesario. Queremos nosotros del 6 al 12% que nos suban los presupuestos porque tenemos muchos proyectos y muchas necesidades. En este caso la parroquia de Alhoga ahora ya tiene 12 mil habitantes y la planificación y la mantención de los bienes públicos es caro y lo que queremos es que los alcaldes, los prefectos demuestren el trabajo y trabajen con nosotros, como lo ha hecho el prefecto de Pichincha, pero en algunas provincias igual hay los reclamos que las prefecturas no están trabajando con los gobiernos parroquiales. Entonces, la ministra pidió que todos tienen que trabajar unidos porque eso es una ley que está establecido en la ley del cotado. Bueno, también hubieron tal vez agradecimientos a los gobiernos parroquiales, especialmente a sabiendas de que cada uno de los presidentes de gobiernos parroquiales pusieron de sí mucha fuerza, trabajo para la reelección del señor presidente y lo mismo para los asambleístas. Correcto. La ministra, ella sabe y ella manifestó que los gobiernos parroquiales es una fuerza política indestructible, digámoslo así, ya que la ruralidad es la que dio la mayoría de votos para que nuestro presidente Rafael Correa siga en el poder igual. Para todos los asambleístas, los asambleístas de los cantones, de las provincias, los asambleístas nacionales, a través de las 821 juntas parroquiales nosotros hicimos un trabajo político bien estructurado a través de la Conagubare y todas las asociaciones provinciales y cantonales, donde que el resultado se vio, fue algo excepcional y el agradecimiento que dio la ministra fue exclusivamente a los gobiernos parroquiales, porque toda la gente del campo, toda la gente de la ruralidad estamos unidos y lo que queremos es que nuestros pueblos sigan cambiando e igual siga cambiando todo el Ecuador, solo unidos vamos a transformar nuestra patria grande. Wilson Rodríguez, como presidente de los gobiernos parroquiales de Pichincha, viajó a Esmeraldas a una reunión con la ministra de la Política, Betty Tola, donde se toparon temas concernientes a los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es un dolor para Latinoamérica y para el mundo entero, ya que el presidente Hugo Chávez fue un hombre valiente, un hombre revolucionario que le sacó de la pobreza a su país, reconociendo también que hay muchas cosas que hacer, pero él fue el líder de Latinoamérica y lo que queremos es que tiene que ya estar listo el nuevo líder, como lo manifestó él, que tiene que ser el nuevo vicepresidente y lo que queremos es apoyarle igual a nuestro hermano país de Venezuela para darles todo el apoyo. Ahora Rafael Correa es el próximo líder del que va a representar a Latinoamérica y en el mundo entero, ya que nuestro presidente igual tiene la misma fortaleza, más mis sentidos pésame a toda la familia, a todo el gobierno venezolano y sepan que todos nosotros estamos con ellos. Yo principalmente estuve en el mes de junio en Venezuela, en la que fue invitado por el presidente y vimos el cambio, la transformación de Venezuela en especial, de la ruralidad allá, los compañeros de los gobiernos parroquiales o de las comunas, como se llama allá, igual sintiéndoles muchísimo y vamos a trabajar unidos por el cambio y la transformación. Y nuevamente repito mi sentido, pésame que se fue un hombre grande y valioso, pero él ya dejó cimentado a sus grandes líderes, a su ejército que tiene que seguir trabajando por esta revolución bolivariana.